... ¿Cómo están amigos? Me da mucho gusto saludarles Mi nombre es Víctor Orozco Estamos en De Primera Intención ¿Qué les parece esa entrada? Es parte de lo que se vive Acá en el Restaurantes Café con Leche En esta sucursal de 5 de febrero En pleno centro de la capital del Estado de México Ahora les vamos a presentar Les hemos presentado distintas opciones Que ustedes pueden disfrutar y pueden vivir acá En Restaurantes Café con Leche Este es un desayuno ejecutivo ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué arriesgarse? Ah, ya llegó el mismísimo Que conté que yo no sé nada O sea, soco ¿Sí o no? ¿Cómo está usted, soco? Todo bien Ah, es que le dicen No saludes de mano Pues, ¿cómo no, hombre? Hay que saludar de mano como debe de ser No pasa nada, hombre, por Dios Estamos acá en el Restaurantes Café con Leche Este, soco, no me lo dejarás mentir Desayuno ejecutivo Con arrachera Bueno, ahorita vamos a decir los costos y los precios Porque luego, ¿cuánto cuesta? Le sirvieron así por el video No empiecen con lo mismo, hombre, por Dios Pero soco, aparte de la fruta Aparte de la arrachara con chilaquiles De este servicio con... Oye, estos bolillitos se me antojaron No empezaron, no tocaron nada Y este jugo de naranja Todo esto Más... ¿Por qué no? Café con leche, ¿verdad? Sí, café con leche El recibido te incluye el jugo a la fruta El platín Y un café americano Como no le dije en ese Te vamos a servir un café con leche Ah, ok Yo, en este paquete normal Incluye, obviamente, el café, ¿no? Nada más Pero más 20 pesos Vuelvo a repetir, ahorita decimos los costos Incluye un café con leche Así es que adelante Deleite usted No, 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 ligero Porque si no, luego no duermo Me espanta el sueño Ahí va Ah, sí, ni querido No, otro poquito, no, otro poquito Dice, al quien te lo que pida Ahí está Y después viene esto, ¿no? Aparte del show Ahí está Cheque del pulso Ahí está, ve nomás Chulada, ¿eh? Casi, casi como José José pidió un aplauso, ¿no? Ahí está, ve nomás No, y sin derramar absolutamente No, yo ya había hecho un tiradero Le agradezco, ¿sopo? Muchísimas Muchas gracias Ahí está ¿Qué les parece? Entonces, vamos con los costos Este es Que además hay Distintas opciones Acá en el restaurante Café con leche Distintas opciones Que usted puede disfrutar A la hora de desayunar Decíamos ¿Por qué ir tan lejos? ¿Por qué arriesgarse? Venga usted acá Al centro de Toluca Deja usted el auto En un estacionamiento Viene Desayuna tranquilamente El restaurante Café con leche En una de sus tres sucursales Aquí en el centro Acá en esta de 5 de febrero ¿Por qué no? La que está acá en Hidalgo También la que está Sobre independencia Acá se esquina con Juárez En una casona impresionante Este desayuno Decíamos Es ejecutivo Usted lo puede cambiar O lo puede modificar El precio original son 128 pesos Yo elijo con arrachera Más 60 pesos Incluye la fruta Incluye el jugo Incluye el platillo Obviamente Pero si usted quiere Como yo Que soy medio Medio antojadizo Con café con leche Más 20 pesos Y si no Pues el café de grano normal Que también es otra De las estrellas de la casa Acá en restaurantes Café con leche Y como usted puede observar Estamos prácticamente vacíos Cerramos el restaurante Para hacer el video Y no hay ningún problema Usted checó la entrada Que es parte de lo que se vive Parte de lo que se disfruta Acá en restaurantes Café con leche No es editado No es actuado No es fingido Todo es prácticamente natural Y se puede disfrutar acá En restaurantes Café con leche Entonces Sin mayor preámbulo Y si les parece Donde no hemos andado Que no hemos probado Y hoy De primera intención No es la excepción Pues vamos a probar La arrachera con chilaquiles Y además el camarógrafo Que se quiere meter al plato ¿No? Para que usted venga Compruebe Y lo disfrute por supuesto En esta mañana Muy agradable acá En la ciudad de Toluca Y además por si fuera poco Algunos de las personas Que vienen acá a Toluca Que luego preguntan ¿Dónde puedo comer? ¿Dónde puedo cenar? ¿Dónde puedo desayunar? Pues acá en el centro Busca nada más Ahí la página Para que usted se ubique mejor De restaurantes Café con leche Entonces bueno Ahí está Oye por cierto Saludos Saludos al parrillero Va con toque de chilaquiles A mí me gustan así Así ya Remofadones Entonces amigos Ahí está Nos vamos a despedir No olviden visitar Decíamos Una de sus tres sucursales Acá en el centro de Toluca Estamos acá en esta de 5 de febrero Impresionante el ambiente También la de Independencia Casi esquina con Juárez O muy cerca de acá Unos pasos Pasando Villada Sobre Hidalgo Otra sucursal De restaurantes café con leche Donde también pues Tenemos algunas sorpresas Ya preparadas Precisamente en esta sucursal Mi nombre es Víctor Orozco No olviden seguirnos A través de Facebook De Primera Intención Y también suscribirse A nuestro canal en YouTube De Primera Intención No olviden Este desayuno ejecutivo 128 pesos Más 60 pesos Con arrachera Más 20 pesos Este impresionante Café con leche Obviamente Restaurantes café con leche Gracias Saludos Hasta la próxima Gracias